Señor, pues está... Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Mando unas palabras que los quiera compartir. Profundamente conmovido por la partida del más grande actor de los actores. Y hablo de su grandeza no sólo como actor, sino también como ser humano. Tenía honrado con su alistad y con quien he tenido el privilegio de compartir el sagrado escenario y participar en una escena inolvidable en la película de Generala cuando yo, un revolucionario, se enfrenta a este hombre, a este gran hombre, pues que digo un gran actor y gran hombre, no puedo dejar de decirlo. Inigualable. Incomparable. Incomensurable. Un gran ejemplo para todos los que amamos el teatro, el cine y la televisión. Nadie como él se ha dedicado un cuerpo y alma a su oficio. Nadie como él, nadie como él, su repertorio ha interpretado a los más grandes personajes de la literatura dramática universal. Bendito sea y en paz descanse mi querido don Ignacio López Tarso. Señor, sabemos que era un hombre muy cercano a sus amigos y que tenía una relación muy estrecha, los buscaba, les hablaba, siempre cercanos. Sí, siempre humano, siempre humano y además sencillo, humilde en su grandeza. Así son los grandes, como con Ignacio. La última vez que habló con él, ¿cuándo fue, señor? ¿Recuerda ese momento? La última vez que nos vimos fue en una entrega de premios. Me dijo, ¿cómo estás, Sergito? Y yo le dije, feliz de verte, feliz de verte. Feliz de verte, mi querido don Ignacio. ¿Cómo estás tú? Ahí andamos. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, señor. Y cuidado, cuidado, que en la vida solo se mueve lo que se olvida y el maestro don Ignacio López Tarso vivirá siempre en el corazón de los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Muchas gracias. En paz descanse. Gracias.